Ya no llores más mi amor, ya no, ya no llores Ya no llores más mi amor, ya no, ya no llores más Ya no llores más mi amor, sé que esto no es lo mejor Pero tiene que pasar, lara, 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 lara Prometimos no llorar, tu bebé lo sabes bien Un acuerdo entre los dos, tuvimos que aceptar La difícil decisión, conveniente para vos Lara, 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 siempre te voy a extrañar Lara, 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 lara Esta noche no mi amor, ya no quiero más llorar Sabes que te amo tanto y no te quiero yo dejar Quizás es la última vez que nos vemos, así que tratemos de estar bien por favor Me quiero llorar como recuerdos a sonar mis Por favor no llores más Es que te amo tanto amor y no te voy a dejar Juramos algo los dos, juntitos por siempre estar Si este mundo se termina amor, nunca nos ha de importar Para siempre yo estaré, a tu lado mi bebé En las buenas y en las malas contigo yo estaré Ya no quiero que sufras Me quiero llorar como recuerdos a sonar mis Por favor no llores más Ya no llores más mujer A tu lado seguiré Aunque la gente no quiera contigo me casaré Es que esta vida sin ti yo no la soportaría más Eres mi diosa azteca a la que quiero yo amar Vámonos juntos hasta el fin Contigo quiero seguir Y a nadie más quiero yo amar Para a tu lado estar Eres tu mi realidad La niña que quiero amar Por toda mi vida ya my love nadie nos va a separar Adiós Adiós Te quiero Te quiero Adiós Bye 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 mi amor Te prometo no llorar Muchachita hermosa no quiero que tu sufras más Yo no te voy a dejar mi amor y a tu lado voy a estar Siempre yo te amaré nena y a tu lado seguiré